La motivación es el núcleo de todo proyecto gamificado. Es importante conocer qué tipos de motivación podemos utilizar y sus fundamentos. La motivación puede ser extrínseca o intrínseca. Veamos en qué consiste la motivación extrínseca. Hablamos de motivación extrínseca cuando el resorte que nos lleva a realizar una acción es algo externo a nosotros, bien de manera positiva, bien de manera negativa. Sería el caso de un premio o un castigo. Es lo que Skinner delimitó con su teoría del condicionamiento operante. Aunque es considerada una motivación a tener en cuenta en un proyecto gamificado y que será materializado con las mecánicas, lo fundamental en un proyecto gamificado para tener éxito es la motivación intrínseca. La motivación intrínseca se ha estudiado desde diferentes modelos psicológicos y todos, en mayor o menor medida, nos llevan de vuelta a las dinámicas. Las más importantes son el modelo ARCS, atención, relevancia, seguridad y satisfacción. La taxonomía de la motivación intrínseca, autoestima, curiosidad, reconocimiento social. La teoría de la autodeterminación, autonomía, competencia y conexión social. En un proyecto gamificado las tendremos en cuenta de manera que sean desarrolladas paulativamente a lo largo de un proyecto plenamente contextualizado y accesible en función de los estudiantes, jugadores, para lograr el efecto flow. Un balance proporcionado entre el objetivo que se propone y la competencia del que tiene que realizarlo y el control autónomo por parte del participante provisto del feedback adecuado que le motive a progresar.